Casa Sarabai, inicio del proyecto, 1951, finalización del proyecto, 1955. Se encuentra ubicada en la India, concretamente en la ciudad de Ahmedabad, séptima ciudad con más población de la India y cuna de la política Gandhi. En una parcela en pendiente propiedad de la familia Sarabai, próxima a la ribera este del río Sabarmati. El arquitecto encargado del proyecto fue Le Corbusier, uno de los principales arquitectos del siglo XX y más claros exponentes de la arquitectura moderna. Recibió el encargo de Madag Manorama Sarabai de proyectar una casa para ella y para sus dos hijos, cuando éste se encontraba en la India luego de recibir el encargo de la nueva ciudad Chandigarh entre los años de 1951 y 1965. Cabe resaltar que Madag Manorama aportó e impuso muchas ideas del proyecto, como la ausencia de puertas y la relación con el entorno y clima. La idea del proyecto nace desde la mimesis con el contexto y un control frente al clima, definiendo la orientación del proyecto, el uso de crujías que se abren al exterior, una cubierta jardín que camufla la caza con el contexto, la ausencia de tabiquerías que abren los espacios, todo sin perder las proporciones del modulor, un sistema de medidas creado por Le Corbusier. El proyecto se compone a partir de dos plantas, una pública y otra privada. La primera planta se encuentra dividida en dos módulos, debido a que uno es el principal y otro es netamente de servicios. En la primera planta podemos encontrar una cochera, dos salas comedor, una biblioteca, galerías, un estudio, dos cocinas y la única habitación en el primer nivel. En la segunda planta encontramos dos dormitorios y un techo jardín. Ingresos Sin contar los ingresos por las galerías abiertas al exterior, la casa Sarabay posee dos ingresos, uno principal enmarcado por la vegetación y uno secundario del módulo de servicios. Cabe recalcar que existe un tercer ingreso desde el patio trasero, que va directo hacia el techo jardín. La casa Sarabay, teniendo naves de 2.65 metros de ancho, su estructura se basa en un sistema de bóvedas catalanas y vigas de 55 centímetros de espesor. Como búsqueda de la libertad espacial, Le Corbusier apoya dichas bóvedas sobre las vigas con el fin de minimizar el papel de apoyo de las paredes, lo cual permite hacer vanos en los muros y reducir los muros portantes. Desde la parte exterior del proyecto, es imposible darse cuenta del uso de las bóvedas, siendo perceptibles solo dos planos de ladrillo, ya que Amadán Manorama Sarabay decidió que no quedarían expuestas al exterior, como búsqueda de una imagen más industrial, y fueron escondidas por planos de hormigón. Se empleó el ladrillo para bóvedas y muros y el hormigón para las vigas. Como búsqueda del aprovechamiento de las brisas y mantener una temperatura interior adecuada en un clima cálido, está presente en la cultura del contexto huir del sol durante el día y buscar las sombras y resguardos. La arquitecta Susan Ubelolde elaboró el análisis del comportamiento solar durante un día típico de verano de la casa Sarabay. Durante el amanecer, las superficies finas han perdido la temperatura durante la noche. La luz penetra desde el nororiente y ingresa desde un ventanal en el comedor, generando una conexión con el mundo exterior durante el desayuno luego de levantarse. Durante la tarde, en estos horarios el sol es demasiado fuerte y el cuerpo y la mente buscan sombras. La villa busca su primer refugio en el jardín y recurre a los pórticos que evocan la tradición india. Durante el atardecer, lo que se abre durante el día al jardín y al exterior ahora se cierra. La casa toma el papel de un refugio del alma que ofrece una oscuridad cálida y el descanso, tomando una separación con el exterior. Durante la noche, el jardín empieza a perder temperatura y a enfriarse, y cambia la atmósfera de refugio a prisión al cerrarse completamente. La casa como tal pierde calor y se prepara para el ciclo de un día más. Cubierta La cubierta es plana pero posee una leve inclinación, y el agua que cae a la cubierta es recogida por canales que se encuentran en los bordes de la misma. Los canales tienen una bajante que llevan el agua a un mini estanque en la fachada principal y a unas canaletas. Situaciones En la parte posterior de la casa encontramos una piscina, la cual es inevitable no ver como un elemento de transición climática, encargada de enfriar los vientos del suroccidente. Fuera de ello, es un punto preciso para ver y percibir cómo la naturaleza hace suya la casa, cubriéndola y entrando en ella. La cubierta jardín es otro elemento característico de Le Corbusier, la cual complementa la idea de mimesis con el contexto, al estar presente la idea de que dichos jardines se entrelacen con la vegetación ya existente, y funcionalmente reducen las temperaturas internas durante el día y evitan la pérdida de calor durante la noche. Además, sirven como una capa filtrante para las lluvias. Es imprescindible no nombrar la presente conexión interior y exterior de la casa a través de los porches, que dan la sensación de una prolongación del exterior que ingresa a través de la casa. Los espacios internos de la casa ofrecen una completa calidez y confortabilidad, que se ve reforzada con los tonos de colores vivos de algunos muros propios de la cultura india. La geometría de las bóvedas sirve como complemento para la sensación de refugio. Existe una completa conexión entre los espacios internos debido a la ausencia de tabiques, lo cual permite el vínculo entre ellos. Refuerza dicha idea la bóveda sin muros transversales a ella, lo cual genera una continuidad entre los espacios y la propia circulación, y solo se ve cortada en el contacto con el exterior como idea de camuflaje. Bibliografía Muchas gracias.